Esta historia es muy sencilla. Todo empieza cuando A deja a B. Podemos seguir siendo amigos. Y es que A está enamorada de C. C vive con D y no la quiere dejar. ¿Sí que la voy a dejar? Además, C es el mejor amigo de B. Yo no sé quién es, pero me voy a enterar y le voy a partir el alma, hombre. C, claro, no le dice nada ni a B ni a D. En estos casos lo que suele pasar es que vuelven con algún antiguo novio. F, G y C intentan animar a B. Yo te voy a presentar unas tías cojonudas. No, y aunque no sean cojonudas, tampoco pasa nada. Pero no lo consiguen y B se va a espiarla. C se enfada con D. H se enamora de B. Es mi novio. F y E no están demasiado bien. Todos los orgasmos que he tenido contigo han sido fingidos. A B le empieza a gustar D. ¿Qué notas? Que tienes unas tetas cojonudas. Sin que D le diga nada. Pero que no durmió en mi casa, joder. Estas cosas pasan, ¿no? Qué mentirosa. ¿Pero por qué pasan? Pues porque todos somos bisexuales. Ahí está el cuido. ¿Os queda alguna duda? ¿Quién mató a Kennedy, verdad? ¿Y este quién es? Es un detective privado que ha contratado para que me diga que no está Paula. Y creo que en esa cinta aparece Paula con el pedazo de cabrón del novio ese que se ha echado. ¿Qué está pasando aquí, hombre? Está bien, volvamos a empezar. La naturaleza es lo que tiene. B y C son amigos y juegan al tenis. C se enamora de A, la novia de B. En cinco minutos estamos en perro de A. Pero el único que conoce la verdad es C. ¿Tú sabes el verdadero problema de este país? Que la gente no folla. Sí. Hola. Pero C está con B y con C. C está con A y con D. ¿Qué llevamos todo un día follando sin parar de eso? ¿Pero esto qué es? ¿Qué es? Mejor. Ah, y además cantar. Hace calor, hace calor. Ella tiene la receta para estar mucho mejor. Un truco sin prisa, no entrega su sonrisa. Es la santa ter de triste a la... Todo esto en la comedia de Emilio Martínez Lázaro. El otro lado de la cama. ¿Cómo? El otro lado de la cama. Está bien el título, ¿no? Sí.